Este programa es inigualable, es máxima en este instante, presenta a un artista que vale, Samuel González. No te atrevas a decir que fue solo un sueño y una sola mirada de masa para matarme y mandarme al infierno. Y él abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión. De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. Quien va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la verdad. No quiero verme, solo vos. ¡Qué lindo! Me conformo con novencia nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Y ha pasado una noche con otro para echarme la de lejos. Y él abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión. De tu corazón con mi corazón, de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón. ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la verdad? No quiero verme solo. De tu corazón con mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias Mañana voy a estar en NOA Para todos los andriagueros Un placer estar aquí, buena noche ¿Quién me puede prohibir Que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir Que te sueñes por las noches? ¿Quién me puede dividir Si este amor es diferente Y te juro que no hay nadie Que me aleje ya de ti? ¿Quién va a robarme esos momentos De felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera Y que tú seas siempre mía? Y aquí haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que haya en mi vida? Cuando no quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que muera Y te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibirme que te extrañe cuando falcas? Es que yo no sé fingir Y si no estás No tengo alabar ¿Quién me puede prohibir? Que por ti pierda la calma ¿Quién me puede prohibir? Que te regale mi alma ¿Quién va a robarme esos momentos De felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera Y que tú seas siempre mí? Y aquí haya un muro entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo Una persona que te quiera Aquí estaré para decirte Que te espero hasta que muera Te repito una y mil veces Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Lo mejor Pero bueno El hecho de decir buenas noches En este programa Y hacerlo con tu voz Con tu categoría Con tu forma de hacerlo bien Es decirte gracias Mil gracias Mil gracias Sabes que te amamos Y que eres nuestro Entiendo que este debe ser Uno de los talentos De mayor disciplina Que tiene El canto de sentimiento El talento de mayor elegancia Que contamos en el Cibado Central Y que podemos exponerlo Sin importar la locación que sea Gracias Muchas gracias Te quiero Te quiero más Dame una ñapa Dame una ñapa La mujer que a mí me gusta Tiene alguna celulitis Que me encanta Toma vino Rigue mucho Y se emborracha Pero ella siempre vuelve a ser Feliz La mujer que a mí me gusta Es amante de la playa y la montaña La emociona la canción Que llega al alma Es un verdadero ejemplo De vivir Y hace el amor Con tantas ganas Como que el mundo Se atrova mañana Y está orgullosa De sus años De sus heridas De sus ganas Ya no le importa El que dirán De los demás Pues para ella Los demás Son los demás No le interesa Ser perfecta Aunque ella Está perfecta Para mí Maestro Un aplauso Para esta hermosa banda Muchas gracias Nos vemos mañana En NOA Y cerca del monumento Y la mujer Que a mí me gusta Es amante de la playa Y la montaña La emociona la canción Que llega al alma Es un verdadero ejemplo De vivir Y hace el amor Con tantas ganas Como que el mundo Se acaba mañana Y está orgullosa De sus años De sus heridas De sus ganas Ya no le importa El que dirán De los demás Pues para ella Los demás Son los demás No le interesa Ser perfecta Aunque ella Está perfecta Para mí La mujer A mí me gusta La mujer Que a mí me gusta La mujer Que a mí me gusta Hace poco La mujer Que a mí me gusta Muchísimas gracias ¡Gracias! Buenas noches ¡Gracias! ... ...